No te olvides que él y yo somos amigos y me duele hacer contigo lo que pides sin hablar No te olvides que soy hombre y no me hierro y hoy daría el mundo entero por no verte nunca más Ya no sigas procurando verme a solas y acercándome tu boca cuando te voy a besar Ni me absorbas en reuniones demasiado Ni te entregues y bailamos que la gente empieza a hablar Provocación En tus ojos hay clara provocación Y en tu inquieta mirada provocación Y en tus suaves palabras provocación Provocación En tu cuerpo hay queriendo provocación Y en cualquier movimiento provocación Y en tu adiós y en tu beso provocación No te olvides que él y yo somos amigos Y me duele hacer contigo lo que pides sin hablar No te olvides que soy hombre y no te llevo Y hoy daría el mundo entero por no verte nunca más Ya no sigas procurando verme a solas Y acercándome tu boca cuando te voy a besar Ni me absorbas en reuniones demasiado Ni te entregues y bailamos que la gente empieza a hablar Provocación En tus ojos hay clara provocación Y en tu inquieta mirada hay provocación Y en tus suaves palabras provocación Provocación En tu cuerpo hay queriendo provocación Y en cualquier movimiento provocación Y en tu adiós y en tu beso provocación Provocación En tus ojos hay clara provocación Y en tu inquieta mirada hay provocación Y en tus suaves palabras provocación Provocación Y en tu inquieta mirada hay 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 provocación